A través de este acuerdo, Perú y Hong Kong establecen un marco que facilitará un comercio ágil y beneficioso para nuestros mercados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combates por Google. Estamos, se podría decir, en el último día de la PEC, ¿no? Entiendo yo que ya mañana comienza a irse todo. Y yo creo que hay una buena noticia. La voy a tratar de esbozar para que me la explique mucho benavente. Ya sé que se ha ampliado el TLC con China. No se saben los detalles. Parece que son cosas fitosanitarias, que no son centrales, ¿no? Pero hoy Perú ha firmado un TLC con Hong Kong. Escuchemos a Inábaluarte para que quede más clara la situación. Veamos. Además, refuerza el papel del Perú como un socio confiable y comprometido con el crecimiento económico, inclusivo y sostenible de nuestra querida región Asia-Pacífico. Para beneficio de todos nuestros habitantes. A través de este acuerdo, Perú y Hong Kong establecen un marco que facilitará un comercio ágil y beneficioso para nuestros mercados. Como lo he dicho ayer, no quiero, por favor, que se tome como algo peyorativo. Es obvio que a la señora alguien le hace los discursos. Pero las personas que le hacen los discursos son tremendamente básicos. Teniendo en cuenta que además hoy día hay chat GPT. Sí, la verdad es que parecen tareas de colegio de chicos de quinto y media o de tercero de media. Porque es obvio que estás haciendo un TLC para comerciar. Entonces, le pediría a Lucho benavente, con la paciencia que lo caracteriza, específicamente en qué nos beneficiaría un comercio con Hong Kong. Venderle frutas, venderle verduras, mercado de capitales. ¿Para qué le sirve al peruano común un TLC con Hong Kong? Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Felipe, Perú tiene una estructura de TLCs que se suma a toda la estructura de regulaciones de los 90, años 2000, del sistema productivo, de la economía. Hay veintitantos TLCs que comenzaron con Toledo, siguieron muy fuertemente con el gobierno de Alan García, continúan hasta ahora. Mercedes Arauz tuvo un rol muy importante en la época de Alan García. TLC con China, precisamente, y otros TLC. Y hoy en día, más del 90% de exportaciones son a países con los que tenemos tratados de TLC, tratados de complementación económica. Y eso va de manera creciente. Perú el año pasado ha exportado por más de 66 mil millones de dólares. El año 2020, solo tres años atrás, había exportado por 40 mil. Eso subieron en 60% las exportaciones. Perú en APEC es un poco más que nada. La economía peruana es el 0,5%. Por eso te digo, en el caso, el marco conceptual, yo creo que el común de la gente lo puede entender. Pero cuando nos dicen Hong Kong, Hong Kong tiene una serie de particularidades, ¿no es cierto? Es un país chiquito que ha sido, en su momento, colonia inglesa, que decidió ser independiente de los ingleses, pero también son independientes de los chinos. Y es un monstruo, desde el punto de vista, financiero. Y pese a ser un lugar pequeño, tiene una inmensa capacidad de consumo. Entonces, si tú le tendrías que explicar a una persona de a pie, que no tiene tus conocimientos, decirme, ¿por qué Hong Kong es importante? Más o menos, Chichín es obvio que es importante. No, ahorita vamos a hablar de esto, pero es importante. Pero Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, esos países chicos, ¿por qué son importantes? Yo creo que esos centros financieros son muy importantes porque canalizan inversiones a través de ellos. Por ejemplo, a ver, el Reino Unido es uno de los principales inversores en Perú. Pero no es por una inversión directa del Reino Unido, sino por países de la comunidad británica como Australia, que invierten vía Bolsa de Valores de Londres. Entonces, de repente, eso no es difícil de comprender. Pero es parte de una dinámica global, donde además, aunque no lo creas, creo que también es importante que es vistoso Hong Kong, que se vea bien Hong Kong, pero a mí me parece que sería mucho más impactante un TLC con la India, que tiene un desarrollo tecnológico espectacular. Además, los hindúes, y la India es casi el país más poblado del mundo. Creo que ya pasó a China. Ya pasó a China. Pero digo, en el caso de Hong Kong, yo siempre pienso que uno tiene que utilizar diversas técnicas para pelearse. El Karate, el Kung Fu, son artes marciales sumamente importantes en la medida que tú eres más ágil y más fuerte. Pero si te enfrentas a alguien que es más ágil y más fuerte que tú, para eso sirve el Aikido. Es el arte marcial con la que tú ganas con la fuerza del enemigo. Una de las debilidades del sistema financiero peruano es que es oligopólico. Son cuatro grandes bancos, todo el mundo sabe quiénes son, y un par de financieras chicas que son dadas al comercio, que son pues la Ripley y Saba Falabel. ¿Tú te imaginas lo importante sería que ingrese un banco asiático al Perú que compita en bajar las tasas de interés del crédito personal, del crédito hipotecario, del crédito vehicular? Sería fabuloso en la medida que nosotros vamos a tener mayor capacidad de consumo. Y ellos a su vez le van a poder prestar a las empresas peruanas que se asocien con los capitales asiáticos. De repente por ahí, Hong Kong sería un gran aliado en el mercado de capitales. Además, en conjunto, a ver, los países de APEC, las 21 economías de APEC, representan el 68% de las exportaciones peruanas. Pero el total de exportaciones peruanas significa el 25% del PBI. O sea, es algo muy creciente, muy importante hoy día. Y es fundamental porque significa impuestos, empleos, condiciones de vida para las familias peruanas, etcétera, etcétera. Ahora, de esos 43.000, 44.000 millones de dólares de comercio, de exportaciones peruanas a APEC, 30.000 fueron a países asiáticos. 9.000 a Estados Unidos y unos pocos miles a otros países. 30.000 a países asiáticos. ¿Dónde está? Corea, del sur. La capacidad de consumo, yo podría ser. En el caso de Hong Kong, ¿tú te imaginas que pegue el whisky sour en cualquier lugar del mundo? Venderían todo el bourbon del mundo. Si la gente toma whisky sour, ¿por qué no puede tomar pisco sour? ¿Tú te imaginas que pegue el pisco en Hong Kong? Que pegue en cualquier supermercado de Hong Kong, que compre 40 contenedores, 40 pies al mes. Porque tiene una capacidad, porque es un país chiquito, pero ¿cuánto es el per cápita de Hong Kong? Tiene que ser una cantidad de plata. El chino tiene plata como cancha. Bueno, se reunió por fin Dina Oluarte con Joe Biden. ¿Para qué ha venido Estados Unidos? ¿De verdad crees que le preocupa a Estados Unidos, América, la presencia de China en Chiang Kai? ¿Ha venido para juntarse con Xi Jinping? ¿Se conversaron y tal? ¿Para qué ha venido Biden? A ver, Estados Unidos es parte de APEC. No puede mirar de esos layos lo que significa APEC. Con China ha habido una guerra comercial muy fuerte. Hace un año y medio, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos compareció ante el Congreso norteamericano y puso la voz de alerta. Fue la primera voz de alerta fuerte, extemporánea ya, sobre la predominancia china en América Latina. Hoy en día, Perú exporta a China 22.000, 23.000 millones de dólares y Estados Unidos solo 9.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene que ver que se está quedando. Mientras Perú está haciendo un acuerdo para una plataforma, un puerto espacial, China está comprando mineras, empresas de energía, haciendo puertos y Estados Unidos sigue descuidando a América Latina. Y el Perú va a ser el Singapur de América Latina. Claro, y en esa expansión mundial china, que no solo es económica, es cultural, es diplomática, etc. Hay elecciones en organismos de Naciones Unidas que son manejadas por China, que tienen muchos países dependientes. Lo que ha hecho China cuando ha comprado los bancos allá en África, mira, como hay oligopolios en el Perú, China podría comprar una empresa como la Gloria y compra toda la leche del Perú. Y compra el Cachacán. El Cachacán, se compró el desayuno de Benavente. Gloria tiene la azúcar, tiene la leche, tiene el queso, ¿no es cierto? Y los jugos. Te compro el desayuno de los Benavente. ¡Plan! ¿No es cierto? Puedes comprar licor, pero con la mano izquierda. O sea, un chino misio, un chino de clase media de Shanghái, se compra con un cheque, Cachacán, chicas, todo licor. Ya me compré el desayuno y el almuerzo. Y si compra un banco grande, de los que ahorita están en venta, porque hay un banco grande que está en venta, y cuatro financieras. O sea, China se hace dueño del Perú. Claro, ahora. Del Perú, te digo, pero en términos reales. Yo creo que ya es casi dueño del Perú. No, 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 pero te digo, con el crédito. Porque los carros chinos llegan en cuatro patadas, ¿sabes? Los B y D son los carros más vendidos y eléctricos del mundo. Entonces yo termino teniendo el dueño del desayuno de la venta, del almuerzo de la venta, ¿correcto? Y te presto para tu casa, para tu carro. Soy el dueño de la vida. Claro, la teoría de dependencia total, ¿no? Ahora, Estados Unidos tiene que reaccionar, porque no solo es Perú, es el mundo que está cayendo en manos chinas, y Estados Unidos se está dando cuenta muy tarde. Ahora, es bien difícil que compita el capitalismo chino, que es un capitalismo dirigido del Estado, con el capitalismo americano, que es de libre empresa, que no puede actuar de esa manera tan dirigida. Pero Estados Unidos tiene que encontrar la fórmula. Bueno, los chinos, si quieren venir acá y bajan la tasa de interés, ¿sabes qué? Tenemos que cobrar la mitad por el crédito hipotecario, la mitad por el crédito de las tarjetas de crédito, y pueden, porque tienen la milenaria paciencia y el capital, y van a obligar a los otros bancos a bajar la tasa de interés. Y bueno, y si es así, la gente va a decir bienvenida. Bienvenido a los chinos. Los carros, repito, B y D. Las tasas son demasiado altas. Los carros que promocionan a nosotros, Foton y Fogland, son carros chinos. Claro, claro, claro. Se comen a los cumis, se comen al Tokia. Pero sigamos avanzando. Bueno, SINPIN se ha juntado con Biden. También, perdón, Polar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? SINPIN, yo soy SINPIN. ¿Qué quieres tú? Ya ni se acuerda de las cosas. Ya está, de recontra ha salido o no. Sí, claro, se salió. Pero las políticas americanas y las políticas del Departamento de Estado es muy estructurada. No, no, no. No, no, no. No es que sigue con mouse y tú. No, no. Hola, compadre, ¿cómo estás? Nixon con mouse y tú. Ya cambiaron las cosas. Ahí está, bacán, ¿no? Está chino de risa, míralo. Está chino de risa. ¿Quién tú dices? Biden. Ahora bien, hablando de chinos de risa. Ha muerto Fujimori. Nadie sabe, en los términos fácticos, qué va a pasar con el Fujimorismo sin Alberto Fujimori. Está Keiko, que tiene todos los problemas personales, que la gente dice que no quiere ser candidata. Lleva parecido ahora, parecido algo cortito. Que está buscando ella una candidatura de consenso. Es decir, ella se va a bajar del carro. Usted tenía medio estúpido decir, yo busco la candidatura de consenso siendo ella la candidata. Ahora, escuchemos a Keiko. Será más adelante. Como lo he dicho en un médico nacional, mi prioridad será buscar una candidatura de consenso. En eso la diligencia de mi partido lo sabe. Así que, bueno, vamos a esperar que los diálogos sigan creyendo. A ver, su prioridad. No quiere decir que ella abjura la posibilidad de ser candidata. Ahora, ¿qué te suma? No quiere decir que ella abjura la situación고ái. No quiere decir que ella no valearme ihn.